Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología Descubre cómo hacerlo. Esta vez te contaré cómo eliminar o desinstalar por completo Family Link paso a paso. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Family Link es una aplicación bastante útil, pero cuando queremos desinstalarla puede ser un verdadero dolor de cabeza, esto porque es un programa de control parental, por lo que sus mecanismos de seguridad pueden entorpecer tu interés de eliminarla, por eso aquí puedes aprender paso a paso cómo lograrlo. El manejo de los smartphones y dispositivos electrónicos ya es algo habitual, incluso entre los niños es muy común verlos, pero por este motivo están propensos a obtener información que puede ser peligrosa o poco conveniente para ellos. Para controlar el acceso a la información y evitar que corra un peligro, Family Link te permite verificar que tus hijos estén utilizando su dispositivo de manera correcta y saludable, sin embargo llega un momento en su edad en que es necesario permitirles mayor libertad, por lo que eliminar esta aplicación puede complicarse si no se tienen los conocimientos al respecto. Lo primero que debes hacer para desinstalar Family Link es tener el dispositivo donde instalaste la aplicación, vas a ir a configuración, luego entras en cuenta, aquí vas a marcar en Google, debes ubicar la cuenta que quieres eliminar o desvincular y presionas en más para terminar marcando quitar cuenta, luego para desinstalar del dispositivo vas a configuración, aplicaciones, seguido de administrar aplicaciones, busca Family Link y presionas desinstalar y ya no se encontrará en tu dispositivo, también se puede eliminar una cuenta de Family Link desde la aplicación del administrador, para esto vas a entrar en la plataforma, luego vas a presionar sobre las tres rayas, seleccionas el miembro de la familia al que vas a eliminar y entras en administrar configuraciones, luego de esto marca información de cuenta y selecciona borrar cuenta, confirma la acción y listo, de esta forma eliminas una cuenta sin eliminar la aplicación, no es nada complicado, recuerda que si vas a aplicar esta opción debes estar seguro, ya que una vez que la elimines debes realizar el proceso de vinculación nuevamente para poder controlar la cuenta, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, adiós.